¡Ja! Claro, Luchito, así es ¡Margo! 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 La miseria del mundo Un buen día nos brinda un truco Otro día continuó Cual día nos regala Y nos brinda amor Buena Manolo Déjale, déjale Así, Faustino Grueso, grueso Los hombres que ligaron El amor en blancas copas Y nos brinda el sabor De mi cancone Pero cuando más tarde Te confíes que no me quieren Entonces con el miedo Un beso de la vida Va a ganar Los hombres que ligaron El amor en blancas copas Y quiero que no me vayan El sabor de mi cancone Pero cuando más tarde Te confíes que no me quieren Entonces con el miedo Que rica, va a ganar Que rica, va a ganar Sabrá la miseria del mundo Que el buen día nos brinda un pulso Otro día suspiro Tual día No regala No se sabe ¿Quién? ¿Quién? Yo La miseria del mundo La miseria del mundo Que el buen día nos brinda un pulso Otro día suspiro Vacía No regala Sin un sin sabor No regala 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 No regala